Seguimos revisando más noticias a esta hora de la noche y diputado del Movimiento al Socialismo presentó unos audios en el que supuestamente el Procurador General y autoridades de justicia hablan sobre la inhabilitación del MAS y que por esta razón el Tribunal Supremo Electoral busca dejar sin sigla al Movimiento al Socialismo. El diputado del MAS denuncia con un audio que el Procurador General del Estado y autoridades del Poder Judicial tienen planeado eliminar la sigla del MAS a través del Tribunal Supremo Electoral. Hay una intromisión, habíamos denunciado en días pasados, meses pasados de que el gobierno tenía un proyecto totalitario, había una intención de subordinar que hoy se está concretando y tenemos un audio que revela el mismo. El señor Silas Bazán, en una reunión en la Casa Grande del Pueblo, los días 17 y 16 de enero, hace un comentario y confiesa en realidad cómo subordinan al Tribunal Constitucional Plinacional, que es parte del órgano judicial, o bueno, que también cómo diseñan subordinar al Tribunal Supremo Electoral, decirle al pueblo boliviano, de que hay un plan montado, organizado, diseñado, asesorado desde el extranjero para anular al MAS y PSP. Todo lo que están haciendo es un show. ¡Gracias!